El Domingo de la Iglesia Es hacer descender del cielo esta buena noticia Y Cristo da gracias al Señor Porque esta gente tiene el corazón abierto a la escucha de Dios Las flores que acompañan a estas colinas No solamente son un adorno Sino siguiendo la indicación de Francisco de Sales Dios alumbra, ilumina con el sol a todas Y a cada una de las flores A todas las ilumina Y cada una recibe el calor necesario Para abrirse a esta luz, a este amor de Dios Así es la gente, humilde y sencilla Por la cual Dios, en Cristo Jesús Dice, doy gracias Padre Porque has revelado estas cosas Has abierto el corazón a esta gente sencilla y humilde Pero primero Miremos al Señor Dice la Escritura Mirando el Señor ¿Qué mira el Señor? No solo la muchedumbre Sino el corazón de cada uno Y por eso da gracias a Dios Porque esta gente tiene el corazón quebrantado y humillado Como dice el Salmo Es la gente que dice rezando Dios, por ti madrugo Mi alma tiene sed de ti Da gracias a Dios Porque abre el cielo Para entregar la gracia del amor Y la gente también está Con un corazón disponible A la gracia de Dios Y aquí se junta El don de Dios Y el deseo de Dios Que tiene la gente Segundo Jesús el Señor le dice Carguen con mi yugo El yugo es la imagen bíblica Que se refiere a la alianza Como recuerda el profeta Jeremías en 2.20 Referido a la aceptación de los mandamientos de la ley Este yugo que ofrece el Señor En la plenitud de la revelación Es una carga ligera, suave Es su amor en el corazón Pero también tercero dice Aprendan de mí Jesús el Señor es el maestro que nos enseña ¿Qué significa el yugo en la novedad del Evangelio? Cuando Cristo está en la sinagoga Lucas 4 dice la Escritura El Espíritu está sobre mí Está sobre Cristo Para también estar Sobre el cristiano Este Espíritu Santo San Pablo hoy en la Carta a los Romanos Ha afirmado Quien no tiene el Espíritu de Cristo No es de Cristo Romanos Y el Espíritu de Cristo Es el yugo suave y llevadero Que nos da el Señor San Francisco de Sales recordaba El corazón humilde y sencillo del cristiano Es el corazón que ha sido tocado y derretido por el fuego del amor de Cristo Tratado del amor de Dios Capítulo 6 Parágrafo 2 Así se refería a Cristo cuando dice Aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón El corazón del cristiano es manso porque se ha dejado tocar y derretir por este fuego del amor Como en Pentecostés Todos tenían unas llamas como de fuego Así el cristiano carga con este yugo Suave y ligero para responder con amor al amor de Dios Es suave porque es el Espíritu que está en el corazón del cristiano Terminemos esta sencilla reflexión También nosotros decimos gracias a Dios Padre Porque la nueva ley del amor está depositada en nuestros corazones Es el Espíritu Santo, ese yugo ligero Suave Que no nos hace arrastrar la vida Sino vivirla con su amor ¿Cuántas veces nosotros arrastramos la cruz de Cristo? Por obligación Hoy el Señor nos invita a cargar con este yugo suave Y vivir la vida cristiana con amor y con su amor Y vivir la vida cristiana con amor